Música Yo creo que tú dejes el chisme con los tigres y ya más No, yo te enchufe con gente Con nadie Si te vivimos Estamos en un momento bacano los dominicanos Yo no te enchufe, yo te enchufe Si no le llegan, yo te enchufe con gente Si, porque ya Estoy loco, pues aquí ya te enchufe con gente Y que yo te subiendo, yo no te subiendo Ya no me enchufe con nadie Tú la pones en el dembow sin chisme Yo ni el tal, lo estoy poniendo Yo pongo una vainita yo en el mojo y ya Es lo que te estoy diciendo Tú no necesitas chisme Tú eres uno de los dembowceros que la pones sin chisme No es necesario No, porque los tigres están llegando a los milagros de los territorios De los que se hacen de loco Yo sé, a veces uno está aburrido Monta un chiste de pilita en los instagram Pero que ya uno ya lo que Están en ese cuarto, loco Y romper No, yo no estaba quejando Ya uno pasó cerca Yo estoy loco que tú cruces para aquel lado Ahora que tú te ve echar, de verdad Con Dios Es un poquito bacano Que yo respeto a todo el mundo Lo que pasa es que a veces tú sabes que no soy uno que vea O viene el mal Sí, pero lo que le suena necesario ya No graben No graben por respetarse por lo menos No se tiren O sea, hagan su música Y compitan con música, hermano Eso es lo que hace mi deseo Ya, loco Están pasando muchas cosas grandes, hermano Y aquí Y hablo loco Que la mentalidad tiene que cambiar Obligado, loco Pues lo menos no me ha cambiado Usted le ha llegado Que yo no estoy haciendo No veo que tenga un mundo brinquisar Que yo no te encuentro El celular Tú sabes que este brin lo tuvo El marine house, brother Lo que está pasando ahora con el tempo Loco, gracias a todos ustedes A todos los artistas Pasó con el marine house, brother Que el marine house se comía el mundo, loco Mira como Sandipapo, Ilegales Proyecto 1, Fulanito Con su grupo Loco, hicieron cosas Loco, aquí no se le ha dado todavía El respeto a esos artistas Y a ese género Porque esa gente andaron en el mundo México Andaron en aviones privados Primero que el mundo Completó Y ganaron todos los premios Por una viña del mar Por ello Con su música, loco Y tú sabes por qué No hay tantos follow con ellos Porque no estaba el internet Y no se documentó tanto Lo que ellos hicieron por la música Y esa música urbana, brother Y esa música urbana Porque se hizo en la urbe En la ciudad Y esa fusión del merengue con el house Que para mí es la misma guarache Más o menos Más o menos El momento que nosotros tenemos ahora De que ustedes puedan cobrar caro ya Porque el mundo está por ustedes Hay gente que no se ha dado cuenta Porque está aquí Y no ha salido de aquí Cuando salgan de aquí Y noten el momento Que está pasando ahora Van a cambiar de mentalidad El mundo está por ustedes, brother Cuando hablo del mundo El mundo Tú el mundo, brother No, no es lo que está en vacanería Tú sabes lo difícil Que es el público dominicano Y el público dominicano Tenga amor Con ustedes, Bartita El público está en apoyarlos Y no es lo que está en vacanería Gracias.